... ...un parque infantil que es el primero cubierto en la ciudad de Ávila... ...en carpa de 650 metros cuadrados... ...proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado de la muralla de Ávila... ...contempla una importante campaña comunicativa... ...la habilitación de las dependencias de servicios sociales en la zona norte de la ciudad... ...que permitirán contar con la primera casa de las culturas... ...se debe fortalecer la atención salud mental... ...incorporando más profesionales en la ciudad pública... ...las nuevas rampas mecánicas de la plaza de Ajates... ...el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta enmiendas de muchos procesos para la buena vida... ...he mejorado los accesos del centro integral de mayores Jesús Gémenes Bustos... ...y el espacio joven Alberto Pindado... ...estamos trabajando para buscar un consenso de tal manera que pueda salir adelante el presupuesto... ...están incrementando las desigualdades... ...porque la atención sanitaria no va a ser igual en la ciudad que en el medio rural... ...una forma de fomentar el reciclado del vidrio para transformarlo en donación... ...hemos trabajado para impulsar nuestra ciudad... ...y queremos continuar haciéndolo en el 2024... ...y el 24... 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 Gracias.